¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en el mapa de Oregón, cómo no, un mapa que sale 25.000 veces. Gente, ¿qué me pongo, tío? Nos ponemos un mozi pero con la comando, tío. Buah, en verdad me apetece un mozi con la comando, ¿eh? Vamos a jugar mozi comando, tú. Vamos a jugar mozi comando porque la verdad me apetece. Primera partida del día, primera partida. Mañanera, amigos y amigas, estamos a sábado, día 16 de julio. Prácticamente, bueno. No, estamos en el núcleo del verano en España. Bueno, el núcleo realmente es agosto, ¿no? Cuando se va la gente de vacaciones más y demás, ¿no? Pero igualmente, en julio, yo creo, 16 de julio, yo creo que bastante núcleo del verano en España, la verdad. Y sinceramente, hoy estoy contento, estoy motivado. Así que nada, chavales, vamos a ver qué tal sale esto. Espero que salga bien, la verdad, espero que el ratón no me toque mucho a los cojones. Todavía no me he puesto a arreglarlo. Si lo arreglo, lo arreglaré la semana que viene. Y nada, chavales, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Venga, va, vamos allá. A ver qué tal sale la partida, gentecilla. Como digo, es la primera del día. Antes de empezar a grabar y todo esto, he hecho una miniatura y he programado los vídeos del día de hoy. Y nada, a ver qué tal sale esto. Tenemos todavía dos garlas de estas, ¿no? Vamos a poner una aquí y otra la vamos a poner aquí, yo creo, tío. A ver, espérate. A ver, espérate. Muerto, perfecto. ¿Vale? Se ha puesto a hacer rappel, yo digo, se pondrá a hacer rappel. Ojo, tenemos uno al fondo a la izquierda, ¿eh? Lo mato, ¿eh? Espérate, espérate, tú. Vale. Vale, no está ahí, diría, ¿eh? Está movido, tú. Diría que ese pavo no está ahí. Están atacando a átigo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Creo que están atacando a átigo, tú. Sí. Efectivamente, están atacando a átigo. Vale, tenemos bien cubierto todo esto. Ojo, blancas. Es la única preocupación ahora mismo que tengo. En la zona de blancas. Mira, va. Vamos a aguantar, tú. Estás bien. Vale. Eh, ha entrado. Vale. El puto ratón me está troleando, ¿eh? Bueno, sí, señor, tú. Estaban todos en átigo, tío. A la mano le ha dejado un Injur, el pavo este. Y el otro, pues, se lo ha cargado de Lorich. No sé por qué ha salido mi kill camp, la verdad. Pero supongo porque Lorich se ha tenido que quedar Injur, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, bastante, bastante, nice. Gente, me está pegando fallos el ratón. Empezamos la mañana bien. La madre que me puto varío, tío. Un puto ratón que tiene menos de literalmente un año, tío. Hostia puta, tío. Esto es increíble, tío. Esto, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido, tío. No tiene ningún tipo... Estoy viendo porque creo que... Eso creo que es mierda lo que tiene. Tío, tengo que abrir el puto ratón. Yo creo que me va a tocar abrirlo, ¿eh? Yo creo que me va a tocar abrirlo, ¿eh? Porque tiene mucha mierda, tío. Tiene mucha mierda el puto ratón, tío. Yo creo que me va a tocar abrirlo, ¿eh? La verdad. Porque es que me está fallando últimamente mucho, tío. El puto click, ¿sabes? No me jodas, tío. En serio. Mala. Me está fallando últimamente mucho el click, tío. Y es una mierda, ¿sabes? No se puede jugar. ¿Sabes? El donde... No sé, la verdad. Con lo perezoso que yo soy y con la pereza que me da todo esto, me compro otro. Antes de ponerme a arreglarlo, ¿sabes? Pero... Pero no, no, no. Yo creo que este lo arreglo. Yo creo que este lo arreglo. Y ya que me voy a poner a arreglar este, arreglaré también el G-Pro. La verdad. Arreglaré también el G-Pro. Que, por cierto, el puto pink este del G-Pro... Tengo que buscarlo porque no sé dónde está, la verdad. No sé dónde está. Menos mal que no lo uso. Pero el puto este del G-Pro, para que sea inalámbrico, el puto este, ¿sabes? Entonces... No sé si me explico. Pero la mierda esa de... Que se le pone al USB, coño. Ahora mismo no sé dónde está, tío. No sé dónde está. No sé dónde... Dónde lo dejé, tío. Es un puto robatón que no uso. Bueno. Tengo miedo de pegársela a la Thunder, ¿verdad? Así que yo creo que eso... No lo vamos a piquear mucho. Van a abrir aquí, ¿eh? ¿Vale? Ok. Le ha rebotado, literalmente. Bro. ¿Habéis visto cómo me falló el puto ratón? Qué absoluta barbaridad, tío. Qué absoluta barbaridad, tío. Qué absoluta barbaridad, tío. Increíble cómo me está fallando el ratón, gente. Mirad, mirad cómo para el puto ratón, tú. Qué absoluta barbaridad, tío. Y ahí lo tenía mantenido, ¿eh? Hostia, se está peor de lo que yo pensaba, ¿eh? Yo creo que esto, gente... Tengo que arreglarlo ya. Literalmente. Tengo que arreglarlo ya porque no... No me funciona el puto ratón, tú. Qué absoluta barbaridad, tío. Qué absoluta locura. Bueno. Tendré que esperarme este fin de la verdad y ponerme a arreglarlo el lunes. Es porque mi padre se va a este fin de, tío. Se va a este fin de la verdad. Y ponerme yo a abrir ratones cuando no tengo ni puta idea. Me veo un vídeo, me veo un vídeo ya. Y hay gente que abre el ratón y hay otra gente que no abre el ratón. Pero supongo que yo tendré que abrir el ratón porque algo tiene que estar pasando ahí dentro, ¿entiendes? Algo tiene que tener el puto ratón para que no funcione... Para que no me termine de hacer el click, ¿entendéis? Tipo, para que me esté fallando. Tiene que estar pasando algo ahí. ¿Sabéis? Entonces, yo creo que me va a tocar abrirlo. La verdad. Yo creo que me va a tocar abrirlo. Sinceramente. Pero bueno. Veremos a ver. Veremos a ver qué acaba pasando, amigos. Veremos a ver. La verdad. Es increíble, ¿eh? Es increíble, tío. Cómo se joden las cosas sin hacerles absolutamente nada, tío. Wow. Bueno. Increíble. Vamos a... Ojo. A ver si puedo pillar dentro de esto. Vale. Vamos a pillar esto. No me lo puedo creer. Se ha quedado ahí, bro. Literalmente, tío. A ver. Tenemos un drone por aquí. Vamos. Tenemos drone. Perfecto. Ok. Tenemos drone free. Vale. Bueno. Pues nos lo vamos a llevar por aquí, yo creo, ¿no? A ver si podemos coger información y nos podemos llevar a alguien. Qué buena, tío. 5 para 4. Nice. Vamos a ver si pusieran torre grande. Y podemos hacer algo, tío. A ver. Aunque yo creo que no, ¿eh? Van a pushear... Me ha jodido el puto drone, hermano. ¿Será puto imbécil, bro? El puto Orich. Mi puta madre. Me ha jodido el único drone que tenía. Pues se complica esto, ¿eh, amigos? Bueno, se complica. Bro, está peor el ratón de lo que pensaba, ¿eh? Hermano, no me funciona el puto ratón. No me dispara, tío. Qué absoluta barbaridad, tú. Qué absoluta locura, tío. No me funciona el puto ratón, gente. Qué barbaridad, tío. Te lo juro. Qué puta locura, tú. Bueno. La tiene en principio, ¿no? Bueno. No me infelció el puto ratón, tío. Pues lo voy a tener que... Cabrir ya este hoy mismo. ¿Sabes? Porque si no, es que no voy a poder jugar, tío. No voy a poder jugar bien, tío. No sé. La verdad. Es que no sé ni cómo es de largo. ¿Sabéis? Me tengo que ver algún que otro vídeo, tío. A ver si le ha pasado a más gente. Supongo que sí, ¿no? Al final en internet está absolutamente todo, ¿no? Pero bueno. Es que literalmente es eso, tío. La verdad. Bueno. Esta partida que los gris me están cargadeando, por suerte. Porque si no, estaría bastante difícil. Porque no soy capaz de disparar un cargador seguido. La verdad. Pero bueno. No sé. Está detrás de la furgoneta el pavo Topushi, tú. Mira, si le disparas ahí, a lo mejor te lo cargas. Bueno. Qué buena, tío. Yo creo que se le disparaba ahí con el Kaskan. Con suerte. Y se la pegaba. Qué buena. Hostia, tío. Muy random, amigos. Es increíble. Lo peor es que en el G Pro también me pasó más lo mismo. Bueno. Esto le pasó a mi hermano. Porque yo el G Pro lo dejé de utilizar hace bastante tiempo. Se lo di a mi hermano para que lo utilizase. Porque yo no lo iba a usar. Y a mi hermano le pasó exactamente lo mismo. La cosa es. ¿Cómo se abre un puto ratón de estos, tío? Supongo que se quitarán estas dos piezas. Se quitarán, ¿no? Supongo que estas dos piezas se quitan así levantándolas. Pero es que no quiero cargármelo, tío. La verdad. No me quiero cargar el puto ratón, gente. Sinceramente. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Que no pillamos en ataque. Vamos a pillar. No pillamos una finca. Que tiene muchas balas, tío. Y aunque nos falle el ratón. Por lo menos. Pues yo que sé. Tenemos un poco de chance para poder matar a alguien. Aunque sea. La verdad. Porque es que si no. Va a estar muy complicado. Sinceramente. Es que es increíble, ¿eh? Cómo se para el puto ratón. Cómo se para disparar. Es que no me funciona, tío. Es como si no estuviese pulsando cuando estoy pulsando. ¿Sabes? Bueno. Fantástico, amigos. Apo, te lo sigo. Tiene mozi, tío. Se ha pillado mozi. Yo lo entiendo. Esta gente son unos envidiosos, tío. Ven que me he pillado mozi. Las tres anteriores rondas. Ellos también se pillaron mozi. Ven que hemos estado jugando con un Kaskan. Ellos también se pillaron un Kaskan. Bueno. Esto es increíble, tío. Es putamente increíble. Fantástico. La verdad. Fantástico. Bueno. Es lo que hay, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Puxamos lo mismo de siempre o qué? Puxamos la zona de trofeo. Bueno, pues ya es la zona de trofeo, la verdad. La puxamos rápido y ya está. La cosa es que tienen Kaskan. Así que vamos a llevar cuidado. Ojo aquí. Ok, tío, la mira 1.5, tú. Bueno. Vale. Ok. Vamos a entrar aquí rápido. Vamos a dronear esto. Y vamos a entrar rápido, ¿vale? A ver cómo está. Tenemos un tío cerca, ¿eh? Ok. Bueno, pues me he salvado porque no habían dos Kaskan ahí, si no. Bueno, se queda. Vale. Pues hay que haber uno en armería, a lo mejor. Y el otro... Bueno, bueno. Increíble, la verdad. Había una puta frost aquí y todo. Bueno. ¡Fantástico! ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo en el cual no he podido hacer mucho. Ahí también me ha fallado el ratón. Increíble. Así que, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribiros y os hargaíce. Y poco puedo hacer, chavales. De verdad. Es que no es culpa mía. Poco puedo hacer. Un placer. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina